A ratito vamos nosotros, pero Alan, porque tengo algo que te manda a decir Angélica Vale La vale, la vale que vale Especial, vamos a ver que La vale que vale oro Pero es que te digo que hay cosas en las que no creo y tu quieres que... Ay perdón, este bueno si me pidieron que le pidiera a la gente que votaran por Alan Thatcher como uno de los 50 mas bellos de People Pero no creo en eso, no importa Ay que guapo estas Alan, te quiero mucho Besos a todos mis amigos de Despierta América Que ganes Alan, ajá No va a quedar wey, es imposible Alan, sabes que te adoro, te faltan todos los besos del mundo Y por supuesto que tienes que estar en los 50 mas bellos, te adoro Besos a todos en Despierta América, los quiero y los extraño Love you Vale también Ay 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 Les voy a soltar una neta que nunca he dicho al aire La vale yo ¿Qué? Sí, ah no es cierto Perdón Otto, pero ya sabía para que nos hacemos tarugos Como que nos andábamos tirando el can Primera, segunda, cercana No, hace muchos años Les cuento una anécdota, me enferme y me llevo flores a mi casa No la vale, si es cariñosa, es romántico ¿Y sopita de pollo? Sopita de pollo y me la dio así Te lo juro, esa es verdad Ay Dios Esa es verdad No, no sé, creo en mi gente Yo nada más estoy platicando de Angélica Es que me llevo un billón Yo no sé si te va a dar el voto después de eso Sé que estás en Los Ángeles Ya merito que vamos a llamar Pero antes hay que ir a las noticias Ni ella me había contado eso Amén ¿ mitä ustedes? ¡Gracias!